Bueno, aquí el departamento de IAPA está a cargo de Juan Sincal. Tenemos un archivo de metal de cuatro gavetas color gris. ¿Es ese? Chequeamos. Mesa de madera color gris. Estantería de madera con divisiones. Ahí está. Estantería de madera con divisiones, color gris. Estantería de madera con divisiones, color gris. Aquí está. Estantería de madera de dos divisiones. CPU marca Intel. Monitor modelo 1770 marca. Ahora sí. Ahora sí.